hola amigos qué tal bienvenido a un nuevo unboxing aquí su canal del norte club z n hoy día un día especial para mí yo creo que para todo el equipo que ha trabajado aquí en el canal este va a ser comentarles que te va a ser una despedida de mi parte al menos como creador de contenido en torno a mitos y leyendas razones personales que me han llevado a tomar esta decisión nada contra el juego nada contra los creadores de contenidos solamente un tema personal que me ha obligado a tener que dejar alguna responsabilidad y para mí este tema de la creación de contenidos y yo siempre lo he visto como una responsabilidad y algo a lo que uno tiene que poner cariño y aunque a veces realmente no te vea mucha gente con los pocos que te ve uno tiene algo que entregarle entonces como unboxing de despedida coincidió con el lanzamiento de esta última extensión de la edición ángel y demonios ya que trae dos kits uno basado en lo que es el génesis y otro basado ya más en demonios es como literalmente ángel y demonios entonces aquí vienen algunas cartas que son que son digamos pueden salir unas cartas muy raras que probablemente en el futuro van a ver muchas y que ojalá podamos vamos a sacarla y que sea un buen unboxing esos chicos vamos y vamos a ver cómo nos va vamos a partir vamos a ir uno y uno ya vamos vamos a partir con con los ángeles con el lado bueno de la historia general yo siempre he jugado raza más buenas que mal a la excepción de los bárbaros vamos a abrir este puño aquí ya se supone que aquí vienen sobres de ángeles y demonios y aparte vienen algunas cartas promocionales que vienen ocho creo de un total de como 13 cartas que que pueden salir entonces vamos a ver cuáles promocionales nos sale vamos a descubrir un poquitito mira hoy está muy bonito el diseño salió este que le alcanje nuliel si se ve ahí se ve mejor es muy brillantito es un eterno 6-8 cuesta mucho el luz furia y al comienzo de la asignación de daño si sólo controla aliado luz y eterno si no fue bloqueado puede elegir que no haga daño al castillo oponente para ganar un oro o convertir una carta en un tótem oscuridad sin habilidad yo creo que esto se debe poder blinkear y hacer combos con los eternos para no pagar esos 6 de oro no creo que se quiera pagarlo este fue un oro muy bueno que salió ya que yo creo que va a cambiar el metagame que se llama riquen maldita que cuando entra al juego tu mano roba una carta y luego puede intercambiar su control con el oro oponente y al comienzo de la fase final mueve todo el oro que controle a tu oro pagado o bota dos cartas entonces es un daño constante muy pesado que puede ser la base del juego en realidad el juego está apuntando como a bueno ya hace mucho de unos juegos pero está apuntando como a un tempo donde los daños son parciales y que nadie se haga un combo ni te haga un daño de 80 para ganarte sino que te gane en un turno un poco más largo así que va con esa estrategia que es lo que estaba buscando este talismán vergüenza que es interesante por formato sr me acuerdo cuando lo leí en el spoiler dice que baraja hasta tantas cartas de tu cementerio como aliados control de tu oponente luego puedes ordenar las tres primeras cartas de un castillo si botas esa carta de tu castillo por daño dejas de botar cartas así que es como la serpiente esa que salió la otra vez salió caer en la tentación destierra hasta dos cartas en juego que no sean oro roba dos cartas y pon un oro de tu castillo o mano en tu oro pagado luego convierte esta carta en un totem sin habilidad en un totem con la habilidad indestructible y al comienzo destierra la primera carta de tu castillo esta carta está demasiado rotada más encima es real yo creo que esta se va a ir tocada lamentablemente la carta en algún momento creo yo en el formato está el aliento de vida relámpago cuando este talismán cuando este talismán cuando este talismán destierra lo que también es real creo y el relámpago es bien toxico en el formato de cr juega un aliado a tu cementerio y este es un aliado más que haya salido en juego este turno sin pagar su coste esos aliados no pueden usar su habilidad hasta el próximo turno ah es como revivir un par de monitos no es una buena carta porque claro al menos habilidades destructivas no es como que salvaje a tu mono indirectamente está la serpiente que es un aliado sin raza que le dio a mil por sacar aliados sin raza yo no sé si es bueno eso para el juego a mi me gusta el juego racial pero dice que cuando entra en juego un aliado bestia o sombra a no entra en juego como bestia o sombra ah ya tampoco le podéis poner cualquier raza ok busca mezclar cierto arquetipo juega mostrando la primera carta de tu castillo y si esa carta es un aliado puedes jugarlo como si estuviera en tu mano te extiende una carta en la mano no sé si irá ahí esta dan esta es una ur creo mira dan tapado por la hoja literalmente cuando entra en juego puedes destruir un aliado puedes destrarar una carta de tu mano para buscar a eva y reducir su coste en un oro este turno si controlas a eva cada jugador solo puede jugar hasta dos cartas por turno ah mira hace combo con eva que salió eva su amiga eva mira aquí están las dos esta es bonita de ilustraciones son como atractivos nuestros compadres nuestros amigos de hecho hay imagen y semejanza no sé a ver a dan cuando entra en juego destruye un aliado y puedes destrarar una carta de tu mano para buscar a eva y reducir su coste en uno entonces eva que vale dos valdría uno y si controlas eva cada jugador ya es control solo puedes jugar dos cartas por turno son raza eterno y eva puedes poner en juego un aliado de cualquier cementerio bajo tu control como un eterno con la habilidad puedes destruir este aliado para robar una carta o barajar una carta en su cementerio eso es como en vigilia en cualquier momento ya voy a buscar un fruto prohibido y ponerlo en tu cementerio para ganar una habilidad esta muy buena esta carta fruto prohibido no me salió pero esta muy buena muy buena la carta quizás se va a armar un mazo temático entretenido ahí y salió exilio eterno que es UR parece también anular este 3 mas cuesta 1 hora adicional reduce su coste por cada aliado que controle tu oponente los aliados pierden su habilidad ya lo estirra todos los aliados un remodel masivo interesante ya entonces yo creo que los sobres los voy a dejar para el final voy a ver que promos me sale como anda la frecuencia de promos en general y al final voy a abrir todo ya entonces partí con los ángeles vamos a ir con los demonios vamos a ver que nos sale aquí ya nos salió una carta distinta esto es bueno vamos juntando las copias vamos juntando las copias a ver las que ya salieron no las voy a ir mostrando por ejemplo salió una reliquia maldita vamos a dejarla aquí vamos a ir juntandola vamos a dejarlas todas desplegadas si se alcanza a ver todas segundo aquí te apareció una carta nueva que se llama Lilith de las sombras puedes descartar dos aliados oscuridad y o sombra de tu mano para no subir su coste en dobro cuando juegas con sombra puedes rolar una carta y descartar una carta puedes hacer que un sombra de tu cementerio ganes sumar ah esta muy buena carta un muy buen motor para el mazo de sombra efectivamente un mazo aquí se va a volver metado ah pero aquí son casi todas distintas porque son puros demonios lol entonces voy a ir moviendo aquí barriguita porque si no se me van a no se si las voy a poder colocar todas aquí esta Ageni este no lo había visto es un 4-4 bestia oscuridad furia un oro por cada carta que destierras del tope de tu castillo al jugarlo ya te voy a ir a desterrar 3 y oscuridad osea se puede combinar con esas cuestiones que se son desterradas de tu castillo y se ponen en juego ojo los aliados oscuridad y o bestias de coste 1 y o menos que controle ganan furia y no pueden ser destruidos por talisman concho un buen aliado ah el arquitecto oscuridad agro creo que esta botado y puede funcionar unos case creo que esta si se había ya es poileado como tu oponente juegue su segundo talisman en el turno puedes ponerlo en juego entra en juego como un aliado de raza a tu elección oh de nuevo esto los jugadores deben pagar un oro para jugar talisman en ese juego talisman en el turno viene un poco a controlar la toxicidad entre comillas que se esta dando con los talisman que se había ido para el otro lado ojalá se equilibre ahora siento que el juego va a mirar como puros mazos de rim no se va a estar medio confuso hay otro aliado sin habilidad se llama chapán bueno al menos esta carta le sirven a todos cuando tu oponente ponga en juego su quinto oro lo pone en juego como un aliado de raza a tu elección y cuando entra en juego cada jugador elige hasta 4 oros y 4 aliados y baraja al resto entonces y no se pueden controlar mas de 5 oros osea te limita el juego ahí es para evitar, ahora no tiene ninguna inmunidad es fácil sacárselo pero al menos frena el rampeo de oro por un turno lo puedes sacar al tiro pero pero algo hace ¿no? este monito me acuerdo yo lo vi y era más o menos bueno venía furia retador era oscuridad cuando entra en juego que entra en juego como un aliado de raza a tu elección en respuesta a que se generen oros puedes barajar este aliado de tu mano para que no se puedan utilizar oro generado hasta la fase final ah no, no me gusto en realidad no me gusto y quien esta generando oro si algún mazo esta generando oro en exceso aquí esta Nisroch cuando tu oponente ponga en juego y yo genere su segundo oro del turno puedes ponerlo en juego ya, esto si afecta dice poner en juego entonces si afecta como a los piratas vándalos entra en juego como un aliado de raza a tu elección y cuando entra en juego baraja un aliado de oponente cada jugador solo puede poner en juego y genera hasta 2 oros por turno este no encuentro mejor que el otro ¿no? algo mejorcito este pseudo pajarete esta iris esta parece que es suerte real omega no se 1-3 sombra oscuridad exhumar en tu vigilia puedes esterrar 2 cartas de cada cementerio y la primera carta del mas oponente uy eso esta fuerte por 1 de oro y exhumar si no tienes carta en tu cementerio puedes anular un aliado oponente a menos que tu oponente pague un oro es una carta interesante me gusta y aquí esta satán wow y diosito no esta como carta diosito bueno este es un 3-5 oscuridad inbloqueable entra en juego como un aliado de raza a tu elección cuando entra en juego destruye todo el aliado de coste 2 o menos y tu oponente destierra una carta de su castillo porque cada aliado destruye de esa manera no se puede jugar aliados de coste 2 o menos bueno puede ser anulado si que es una carta de mucho impacto en la mesa pero puede ser anulada así que tan toxica parece que no es vamos a irnos con uno de ángeles al final vamos a abrir todos los ojos ok aquí hay una buena noticia vamos a y la primera buena noticia es que me salio una de las cartas que creo que no venían en todos los kills no se con cuanta frecuencia se llama jugando con el diablo es única y exhumar y cuando juega este talismán se destierra no puede ser anulado cancel el ataque oponente y roba dos cartas cartonazo quien va a querer armarse un agro conectando a esta cuestión aquí pero bueno es un cartonazo que que va a ir en todos los masos ahora tienes que cancelar un ataque quizás hasta podría irse a los banquillos no se chuta ahí la luz me esta jodiendo un poco pero un poquito voy a arreglar algo con la luz y ahí si, ahí se ve mejor, ahí se ve mejor ya a ver aquí salió un mono que no había salido que es Miguel que es un 1-2 eterno oye pero estas son como más bonitas no se que diferencia tienen en frecuencia quizás las otras son mega reales y estas son ultra reales no se cuando entran juegos y solo controla aliados luz y eternos puede convertir en un aliado oponente coste 2-0 en un totem luego baraja hasta 4 horas en tu cementerio por 1 de oro está bien cochina hace harto por 1 de oro harto harto ya, este arcángel nos salió este oro nos salió y aquí salió la maldición de la serpiente vale 2 baraja todos los aliados del juego y cuando se resuelva lo convierte en un totem que todos los turnos botáis una carta ah no, y se lo ponéis bajo el control del oponente pero esta carta está mejor que esta que... ok ya a ver esta está repetida esta de la vida donde esta la cosa de la vida hay aquí el aliento de la vida salió otra eva para eva aquí vamos a dejar otro exilio eterno que salió acá ya mira aquí salió el fruto prohibido que se usaba con la eva me pareció interesante ese juego puedes destruir este oro de tu reserva para barajar un aliado y todas sus copias en juego si lo haces tu oponente no recibe daño este turno si esta en tu cementerio los aliados que controlas pierden uno la fuerza ok es una carta muy loca chata no se si tengo sueño hasta ahora eh pero no se esta como loca quizá hay combinaciones que estoy viendo ahí dejen en los comentarios amigos y salió esta carta que se llama jardín del edén que puedes pagar un oro para buscar un oro y ponerlo en tu sonoro pagado mirar las primeras tres cartas de tu castillo y poner una carta desde ahí en tu mano esta esta muy buena una muy buena carta sirve de motor para varios mazos incluso para mazos que quieran atacar así que es una buena carta vamos a dejarla por acá ya vamos a ir con otro de los esta abrió otro de ángeles vamos a ir con otro de los demonios creo que hay otra carta que es como jugando con el diablo que puede salir que es el diablo que tiene que es como que el diablo saben que quizá no puede ser hay un vino vamos a ir con el palomón ya ok voy a ir con el palomón que vamos a ir con el palomón pero seguimos en ese palomón como que vamos a ir con los platos vamos a subir vamos a ponerlo repetido porque esta ya me salió esta ya me salió esta es nueva parece o no si aquí hay una nueva no, aquí hay una nueva esta ya me salió esta ya me salió oye, las reliquias malditas salen como más calientes y aquí hay cuatro cartas nuevas chicos esta se llama Ergal que es un ancestral que si es desterrado tu mano por la habilidad de un ancestral tu oponente destira una carta de su mano oh dios, recuerdos de Vietnam con ese mazo rompe mano ancestral si en tu vigila si solo controla la habilidad de oscuridad ancestral puedes desterrar una carta de tu mano puedes desterrar una carta al azar de la mano del oponente uff está brava la carta está muy pero muy brava y aquí viene una carta sin raza lucifoguerrofocale si cuando entra al juego entra al juego un aliado de raza a tu elección cuando entra al juego puedes barajar una o más cartas en juego cuyos costes sumen 2 o menos ya los jugadores pueden jugar y utilizar habilidades de cartas que coste 1 o menos hasta 2 veces por turno no se si va a ver el juego no se pone en juego sola hay otras cartas que son sin raza que se ponen en juego sola en respuesta a algo esta cuestión más o menos que haya algún banquillo muy específico esta carta yo la vi y la vi buena que es Tamim dice cuando tu oponente juega un talismán en su turno puedes poner un juego como un aliado de raza a tu elección y robar una carta lo que es muy bueno o sea todos juegan talismanes ponía un mono roba ahí los jugadores solo pueden jugar un talismán en su turno este es un aliado muy bueno para los mazos que proponen un poco más quizás esta carta podría cambiar el metajuego y devolverlo a un midrange que es un poco lo que andaba buscando es una de las pocas cartas sin raza que la encontré beneficiosa y aquí salió Belsebu que también es una carta de edición limitada no sé qué valor tienen estas si son más raras o no que es como el equivalente a estos arcángeles y este dice oscuridad furia el daño hecho por los demás le ha oscuridad o sombra enviado al destierro y tiene furia o sea es como un super Loki lo que jugaban antes hasta dos veces por turno cuando un sombra que controle salga del juego tu ponente destierta las dos primeras cartas de su castillo está fuerte esa carta si viene fuerte el mazo sombra parece bueno hace rato uno gana cosas creo corrijanme ahí si estoy equivocado ya vamos a abrir el último de los de ángeles a ver si aparece no sé en cuál de los dos podría salir la carta de Den tiene una carta muy cara que hay como 100 nomás en Chile si no me sale bueno es natural que no me salga así que pero si sale genial hoy día a un amigo ahí en la o sea no un amigo a un chico en la tienda le salió esa carta así que que bien por él y ojalá la venda a buen precio si es que la quiere vender es bueno y aquí salió la Cajel salieron las reliquias salió esta cosa de la serpiente también estaba por aquí el jardín del Eden lo había dejado por acá la serpiente por acá la vida Eva nada nuevo chicos ya habíamos visto todo esto nada nuevo nada nuevo fruto prohibido y en el último pack y en el último pack oh que bueno ya no pero no no fue saltar una pata pero vamos a dejarlo sobre acá salió otro jugando con el diablo que ya lo habíamos visto ¿cierto? salió otro de estos angelitos si no la había dejado por acá salió otro de estos monitos salió otro de estas chiquillas creo que no no ha ido saliendo nada nuevo la litera habíamos visto que era como la otra carta de edición especial el oro mágico no aquí ya no había salido todo entonces bueno la frecuencia creo que en realidad bueno yo compré 6 kits que es casi un case aseguré el jugando con el diablo que un una carta importante no sé cómo van a estar manejándose los precios y eso así que bueno ahí vamos a ordenarla va a dar tiempo y vamos a abrir sobrecitos que es lo que nos gusta no salió el edén no importa para que salga el edén ahí se vuelvan locos dicen algunos que esa carta va a ser como la código negra en un minuto y fue una tirada súper corta de carta no sé qué tanto era así esa es una carta que valía como 500 lucas entonces no sé si dará para tanto pero pero bueno vamos a abrir los sobrecitos a ver que sacamos aquí vamos a parar en lo que sean cartas valiosas ya más que en las reales porque una edición conocida y vamos a ver si sale alguna expulsión o algo son cartas cotizadas hay varias cartas caras en esta edición aquí salió un versego me voy a agarrar sonda buena onda aquí salió una mega gran ancestral yo esta mega gran ancestral nunca caché lo que hacía no no viste si una ancestral está corriendo a ver con estos juegos si solo controlan ancestrales puedes subir hasta dos aliados oponentes de la mano de su dueño y luego oponentes descartan la misma cantidad ya es buena es muy buena esta carta para los ancestrales porque en general los mazos rompe mano si no controlan las mesas no le sacan nada con controlar la mano así que hace las dos cosas es buena y cuando se ha desterrado de tu mano por la habilidad suba un aliado de tu cementerio de tu mano es muy buena carta mira salió la cartita que es bien valiosa sacerdote está bien meta y aquí salió don virgilio marrón luz imploqueable puedes descartar un sacerdote de buro para durar una carta de coste 2 o menos robar dos cartas cuando un aliado oponente entra en juego puedes barajar otra carta objetiva un juego que no sea oro que molesta eso y voy a hacer que un sacerdote tenga una fuerza hasta la fase final por cada león lo destierro te compara hace todo y ni siquiera errar una locura una locura vamos a ir dejando la la carta más valiosita en separada a ver aquí una real una real otra real otra real ni he visto la chaya de expedición no tengo idea como ella está de su forma y otra real 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 que reconocer que los diseños están bonitos algunos foys no me gustan mucho pero en general el arte de las cartas más que el dibujo como la esencia es como lo digo es como como se ven la la luminosidad creo que es muy ad hoc a la adicción aquí salió una mega real dragón salió otra de esas misma vamos 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 que salga otra locura nunca che cuantos sores venían venían como 10 ¿no? están viendo como 60 sores caleta oh salió otro virgilio venía cargado no sé qué tan rara está esa carta pero es usable así que no es un sobre perdido para nada esta carta la encuentro muy bonita muy precioso el arte no se la alcance a distinguir con las luces esta carta se llama Zephon si quieren buscarla con Z Z E F P H O N es una carta muy bonita para mí uno de los mejores artes de de la edición no mentira espérate ¿qué pasó aquí? mira viejo me salieron tres vigiles bueno no tenía ninguno ahora tengo tres si me hubiesen salido antes podría haberme puesto cuatro sacerdotes un poquito más meta que la rosa de Cuba pero bueno por si acaso bueno yo voy a poner a la venta todas estas cartas de hecho voy a poner a la venta todas mis cartas entonces pero quiero venderlas todas como un lote gigante entonces si alguien está interesado en comprar un retiro grande que me contacte tengo casi todo lo meta por tres así que puede hacer buenos negocios con lo que me compré ahí salió una mega bestia ese dibujo no lo encuentro muy bueno es como de tierra mágica es como infantil la caricatura con respeto a la persona que lo dibujó bueno ya que aprovechando que todavía no sale ninguna carta les cuento que en realidad personalmente yo estoy terminando de hacer esto porque no está muy bien de salud entonces no puedo darle tiempo a muchas otras cosas más que mi trabajo formal para que no sepan nunca supieron yo yo soy ingeniero y y esto lo hacía en mis tiempos libres y ahora tengo que dedicar mis tiempos libres a otras a descansar en romero de hecho yo no iba yo iba a dejar de publicar simplemente iba a poner un mensaje entre estos y me dijeron hago un unboxing de este día o que hicimos esta actividad escucha parece que no nos quieren salir bueno no me quejo a mi me ha salido otra expulsión por ejemplo el sobre sería ya donde el propósito me saliera otra obviamente no me voy a quejar si ocurre pero entiendo que pueda no pasar la carta que nunca me salió mucho fue la caída y la otra que nunca me salió fue esa del congelar traitor esa carta sí que la he visto muy rara muy pero muy rara como que casi no casi no la no la he visto yo me la compré para tenerla y no he visto a nadie que la haya salido así no sé qué tan cara estaré esa carta no he destacado esto porque ya habían salido como ya mira oh mira aquí salió un sobre premiado interesante ya vamos a mirar el sobre premiado con detalle que fue re loco porque salió salió el velet mega real o sea este es como el no no es mega real el legendario que es la carta guerrero que es muy rota que es una oscuridad fuera retador cuando entra en juego destruye todos aliados que no sea una oscuridad ni guerrero y puedes buscar en tu castillo cementer en una aliada oscuridad guerrero y ponerlo en tu mano o destrar a un aliado y lo ponen en teota 6k es muy bueno esperar y salió su versión normal salieron dos velets muy bien y aquí salió esta mega que creo que no se usa mucho pero ahí bien contento creo que no había salido ninguna legendaria en 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 ángeles y demonios así que buena onda y aparte que el diseño es mucho mejor que el otro de velet creo es mucho más bueno a diferencia de otras legendarias que han salido que son más feas que el original quedándome los sobres bueno para quienes me sigan comentarles que yo tampoco voy a desaparecer totalmente estoy cerrando el compromiso del canal como institución digamos pero pero yo creo que voy a estar disponible para lives con otros creadores de contenido y poder apoyar a los chicos de la minnet1 en todo lo que están haciendo con escuelas elementales que está muy fuerte así que probablemente van a ver por ahí una vez de vez en cuando cuando pueda apoyarnos así que lo aprovecho de invitar a seguir a los creadores de contenido de la minnet1 y a todos los creadores de contenido en general que de verdad el tiempo que demanda hacer todo esto es muy valioso miren me salió una buena carta me salió una caída así que no me había salido esta es una carta que hace un 3x1 cuando lo juegas se destierra elige hasta 2 busca en tu castillo 2 cartas de distintos nombres las destierras puedo desterrar una carta que no sea oro o mirar la mano y desterrar una carta que no sea oro así que es una muy buena carta valiosa que no salió no me había salido a mi como sobre me había salido una creo y la otra que tengo la compré así que esa sería la tercera yo no sé en cuanto estará la caída donde las flujeres están en 40 luchas dios mío por si acaso tampoco vamos a borrar los videos del canal o sea el canal va a seguir abierto pero no se va a seguir subiendo contenido al menos de mitos y leyendas salió otra mega real Beatriz creo que era conveniente este producto yo traía bastante sobre hartas cartas promo creo que es un producto no no están robando mira ya ok hablando del rey de roma yo que reclamaba que no salía salió un cojero el traidor un lámpago cuando juega este talepán destierra lo convierte un aliado en un tótem con la idea en la fase final destierra las dos cartas de tu castillo y roba dos cartas o sea le ha sido un daño al oponente disfrutar con esta carta es muy buena es muy buena y que bueno que salió esta es mega real no es ultra real creo que ha sido un buen unboxing de términos de los sobres va a salir esta buena va a salir y que está buena y que está buena van quedando dos sobrespeados ahora hay una expulsión aquí hay uno de cada uno o una forma de serpiente y el último sobre abierto de la historia del canal nos trae ya nos trae una amiga que no conocía nos trae a Maimon es como un hundío y también y esta tampoco la conocía una amiga ancestral los Cori de Maimon y Aliago cuando se ha destruido baraja tu castillo muestra cartas te muestra una ancestral de coste dos o menos puede jugar a los rusillos en su coste en un oro baraja el resto puede desterrarlo para ordenar las primeras dos cartas de tu castillo es como para otra estrategia es como para otra estrategia ya chicos a ver vamos a desplegar las cartas importantes que obtuvimos más allá de las promos que ya las revisamos no sé si estas son promos porque hay una extensión entonces creo que entran al formato de SR en realidad no son promos parecen promos pero no son promos entonces de aquí de estos consuelos venían aquí me puede dar un recordatorio dice o no 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 dice que trae mal hay mitos deberá decir que trae porque si alguien no cacha nada del juego y se quiere comprar esto no sabe que está comprando pero bueno eh tuvimos una o dos la podés juntar porque en algunas se me repitieron entonces cuatro no sé si se había repetido cinco seis siete ocho nueve no esta es real diez tuvimos diez mega reales mira es malo es un buen número no sé si todas son jugables tuvimos tres vigilios que fue muy loco estos vienen dentro mismo case así que ojo ahí con la distribución yo no sé cómo está la distribución de los sobres tuvimos tres bueno el velet obtuvimos estas dos cartas que son ricolinas y esta carta otra que es ricolina así que eso fue chicos este va a ser el último unboxing la última actividad en términos de de mitos y leyendas que se va a trabajar probablemente yo suba un unboxing de otra cosa ahí voy a ver yo compré unos unos tazos los cayeros el zodiaco en Perú dejen en los comentarios si es que les gustaría ver ese unboxing en particular ya son unos tazos que yo me compré tres cajas y ojalá pueda sacar la colección completa si es que quieren ver ese unboxing de los tazos puedo darme el tiempo de que ya ese sí ya sea el último vídeo si no agradecerle a todos nuestros seguidores casi 700 personas se han suscrito a este canal que humildemente desde el norte con un acuerdo de humor siempre hemos tratado de traerle entretención para que por último nos puedan poner mientras plancha no lavan la ropa no, no la ropa la ropa no se escuchará eso chicos se les quiere mucho y y hasta que yo creo que no es un adiós es un hasta pronto nos vemos aguante antofagasta aguante la pila chau chau no la ropa chau